Pues depende del caso. Para algunos mejor psicológico, para otros farmacológico y en muchos casos los dos. Lo que sí vemos es que hay mucha gente que tiene, por una parte, miedo al tratamiento farmacológico, a engancharse, a que le cambie, a que luego no pueda dejarlo, a necesitar más dosis, a que dé efectos adversos, etc. Y sin embargo acaban haciendo cosas absurdas, como automedicarse o no salir de la ansiedad. Estar con una ansiedad crónica es como tener una piedra en el zapato y resistirse a quitarse el zapato y quitarse la piedra. Entonces, no tengáis temor de ir al psiquiatra si tenéis una ansiedad persistente que no se resuelve con cambios lógicos, sensatos o con las sugerencias que hemos dado. Pero en realidad lo que indica la medicación no es si uno la quiere o no, por supuesto eso se respeta. Si viene un paciente y dice, no, yo no quiero medicación, pues diremos, vale, pues no te voy a dar medicación, no vamos a forzar a nadie, pero le explicaremos que a lo mejor, en función del caso, de las circunstancias, de los síntomas que tenga, sin medicación es posible que no consiga mejorar suficiente. Y hay muchos medicamentos que son muy agradecidos de tomar, que mejoran la ansiedad, que tienen muy pocos efectos secundarios y que no generan ninguna dependencia. O sea que no hay que tener miedo a la medicación. Lo que también es cierto es que antes de medicar el profesional siempre tiene que escuchar al paciente y si existe la posibilidad de hacer algo que sea sin medicación, pues está muy bien plantearlo. También hay gente que te dice, no, prefiero medicación que tener que ir al psicólogo una vez a la semana o dos veces a la semana, o que hacer terapias no tengo una hora para dedicarme a eso. Bueno, pues eso también puede ocurrir y son las preferencias del paciente, siempre las respetamos. Pero en muchos casos se acaba haciendo las dos cosas, medicación y psicoterapia.